Ellos son independientes de este arroyo hondo, así que una bulla para ellos. Chicos, ellos nos estarán cantando a continuación el tema que se llama Mujeres Malas. Por acá lo tenemos, así que la bulla para los independientes. Ok, la independiente quedó este, dale. Ok, lo subí, comience, rey. Dame luz, comience esta vaina, aquí donde está la gente de alma rosa, que es lo 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 como hombre, y sacala a bailar y ya se cuesta que nos vamos a parar ay que bueno, empece fuerza en tu pelo, que me eres dura, mireando el trasero, sincero, me dijo el primero, que siga moviendo, que sea así te acuerdas, no paré, ahora fue que llegué, padecina de un luchazo, yo que no entere, mujeres, suban la voz, la mujer es mala, la mujer es mala, hay mujeres malas, que no dan la cara, y te hace pilar y coro cuando paro con la puta, la mujer es mala, que no dan la cara, y te hace pilar y coro cuando paro con la chino, pince o tranquila, hago un cerquillo, y salgo pa la calle, grapago los bolsillos, se forma el corillo, y hablo con el fastidio, todas esas mujeres me tiran un pichillo, yo les hago poro, tu sabes que soy duro, no me hice mal, pero tu sabes lo uno, dile pa que veas cada vez que lo hacemos, esto es tranquilo, porque eso es un demo, dame luz, dame luz, ya, hay mujeres malas, que no dan la cara, y te hace pilar y coro cuando paro con la puta, la mujer es mala, que no dan la cara, y te hace pilar y coro cuando paro con la puta, que es lo que, improvisando, las mujeres ahora que están bailando, yo les voy a enseñar que es lo que, y ellas se fueron, así, dale, cámbela ahora, cámbela, dame luz, quince o treinta me hago por un cerquillo, salgo pa la calle, a ver si fue tu grillo, quiero bonito, como quiera que sea, lo que a mí pereza, sea muy sincera, la miro a los ojos, Yo quedo medio lobo Le digo en el oído Fuera mi tesoro Seguimos comentando Cosas de la vida Hasta que llegamos A lo que yo quería Me salto con cosas Que a mí no me gustaron Es de mí así con novio Que me metía bueno Que hay mujeres Con cosas no dan Y te hacen el regoro Vale, dale ¡Van, dan! 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 la tablina la tablina yo quiero un par de mujeres que bailen esta vaina aquí se llama no 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 por suerte a ese por suerte a todo entonces pero y yo y 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 nos lo robamos y le damos a quemar los imitadores ya están imitando a casi los imitadores no te vuelven los falsos soy el pentecillo que te impugno para lo mío así que graban a tu mente y el confío es para mí yo siento el sencillo que he confiado en muchos amigos pero ella me ha dado cuenta que yo confío en el sitio no creo en Chivati que me tiene que estar sacando los lucimos en Macotorra como la estritura que seguimos acumulando lo que empezó con un juego se convierte en un canto vuelto para los cuadros de Miquelio J.Santo en el patio de Mercedita la tabelita en la vaina el tipo de los moyes saliendo la noticia está llena de palicia y cuando vengo un hombre a luchar por la justicia son marquitas, son marinas, son marquitas y donde hay un pari son las primerasitas bríndale del Barceló, bríndale del Barceló bríndale del Barceló, bebecajo, mandejo y cuando viene a ver con Ramí en el botón y come pa' cosa chichón loca con el picamote, con el mario con los coches y el velorio con los coches, con los coches con los coches, con los coches con los coches, con los coches ¿Cuál es el motivo, loco? 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 a ti, te dicen dime nueve si te la llevas y ya sabes lo que viene que encanta, un coche que no se apaga y si se enamora, es joder más que una placa que baila y no se salga a llamar, decida con tu mujer ándale para son malas y le gusta que le den son malas y le gusta que le den que ella me haga la, y le gusta que le den que ella venga hasta querer, y blájate por siempre a la hora de pelear siempre con su mafe, a la misma su ida oye no voy a creer, cuando vio dos o tres como tiene que ser, uno es que ella quiere el otro pa' que le den, cual es el motivo loco, cual es el motivo loco, cual es el motivo loco, con loco llevo cual es el motivo, loco, cual es el motivo loco, cual es el motivo dale, yeah, momentito coche bomba, yeah, momentito ¿cuál es el motivo loco, con loco llevo, va, no me quiere poner porque es bloca como bomba saca donde quiera, desalejate la copa yeah, momentito coche bomba ¿cuál es el motivo, loco, con loco llevo Con el nombre que le pone por qué flota como bomba El estarro Con el nombre de las hombres Con el nombre de las bombas Con el nombre de los bombas En Raimi TV Raimi TV, número 1